La Biblia La Virgen de Balvanera Fina y galana Y aunque bajara del cielo Y aunque bajara del cielo No hay pintor que la pintara No hay pintor que la pintara Fina y galana No hay pintor que la pintara No hay pintor que la pintara No hay pintor que la pintara